¡Gracias! 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 ¡Buenas, Carlos! ¡Buenas, Carlos! ¡Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Cole ahí! ¡Cole ahí! ¡Venga, Carlos! ¡Venga! ¡De puta madre, va! ¡Diga así que va a sobrar! ¡Va a sobrar, Carlos! ¡Hace 10 minutos! ¿Y si te quitan el lastre ese? ¿Qué tienes aquí? ¡Que lleva el chaleco lastrado! ¡Venga, Carlos! ¡Tírate para adelante! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Un minuto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, aguantó! ¡Un minuto! ¡15 segundos! ¡Carlos, venga! ¡Venga! ¡15! ¡10! ¡Vamos, Carlos! ¡Gracias! Hasta hoy.